Soy anarquista, soy no nazista, soy un skinhead y soy ecologista Soy peronista, soy terrorista, capitalista y también soy pacetista Soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo Soy deportista, derrotar a Politeísta y también soy buen cristiano Y en las tocadas en la lente es el slime, pero en mi casa sí le meto al tropical Me gusta el heavy metal, me gusta el hardcore, me gusta Patrick Miller y también me gusta el crunch Me gusta la maldita, me gusta la lupita y escucho a los magnetos cuando está mi noviecita Me gusta andar de negro con los labios pintados, pero en la oficina siempre ando bien tajeado Me gusta ventar piedras, me gusta recogerlas, me gusta pintar bardas y después ir a lavarlas Y en las tocadas la lente es el slime, pero en mi casa sí le meto al tropical Y en las tocadas la lente es el slime, pero en mi casa sí le meto al tropical Gracias por ver el video